Bueno, acá alguien pues ya me levantó y me estaba cepillando los dientes, me quería matar. Ya me cambié, tengo una fiasca. Y nada, ahora me tengo que arreglar, terminar de arreglar. Después tengo el uniforme lleno de pelos y no sé por qué. Después de esto me fui a maquillar y me puse un poco de perfume. Hablemos de que yo no me desayuno, yo no me marca el teléfono, tomamos ahí porque si no me estaba diciendo que cada uno toman su mate, pero si me lo puedo guardar. Ahí está. Yo me tengo que poner 5.000 cosas. ¿Qué tal? ¿No ven la campana de besado? Chalina. ¿Eh? Chalina. No me iba con nada el uniforme. Bueno, ahí no me iba con nada el uniforme. Sí. Con el pantalón nomás. Ni siquiera con las zapatillas porque tienen rosa. ¿No está bien el frotillo? ¿Lo definaste todo? No. Yo lo tengo más rojo para ponerme. Ah, lo tengo todo mal. Acá ya salí de mi casa y no sé, me olvidé de grabar como hasta las 9 y media por ahí. ¿Estás un frío? ¿Hace frío? Está fresco. Decían de vos otra hora de informática ahora, ¿no? No. ¿De informática? La pija de la otra informática artística. ¿De informática? Que viene así el otro. ¿Cómo haces así, YouTube? Hacete streamer. Sí, pero. Yo nada más voy a esperar que a mí me sea famosa para lucrar. Candela tiene fe que voy a ser famosa. Sí, no. ¿Se puede hablar, Sara? ¿A quién es que es más o menos un momento que está grabando el día de hoy? Sí, ¿alguno? ¿Alguno? ¿Tiene compartientes? Sí. ¿Y por qué puede ser un momento que está listo? ¿Me estoy aquí? No, aquí estoy aquí. ¿Alguno? No, pero igual podría ser quien quiera trabajar. No, no, no. Voy a ser puta. ¿Estás segura? Pero fuimos como media hora de clase. Por eso es un montón de clases, pero... ¿Qué es eso de vos? Ah. ¿Tienes las manos congeladas? ¿Puedes hacer una perdura? Si no me digas, no me arruzo, voy a aprovechar. Les pongo en contexto. Si habíamos ido desde el colegio hasta yo me caminando y nos cagamos de frío. Está re lindo. ¿Dónde se llama esto? Allá viene el flanco. ¿Dónde está? Se fue algo en la mano. Se sacó la cala. Me fue a mojar la cama. Ahí está. Ahí está. ¿Qué mierda en la mano? Se sacó rupa el pendejo. Nos cagamos de frío viniendo por acá y Candela tuvo que meter. Están dando vueltas esperando a alguien nuevo. Esto están hablando de que se lesionaron, no sé cuántas veces. No, yo no me lesioné nunca. Pero escucha, la de vos siempre se puede volver a mí. Volvé. ¿Me puedo subir a un changuito? ¿Cómo que lo perdiste? Agustín se dignó a aparecer y nos pedimos un MAC. Yo estoy encorvado. Desea algo gracioso, Agustín. ¿Cómo dices cosas graciosas? ¿Estará alerta? Me diste cara de patrón. Sí. ¿Tanto iba a tomar? No tiene más aceite, boludo. Se tomó hasta el hielo, hasta lo que no diga. Se le pasó la lengua en los costados. ¿Vos desea graciosas entonces? No, yo no. Siempre dicen cosas graciosas. A mí no me gusta paludar. Yo quiero irla de última. Si me pagás, me dio 10 pesos por minuto. Tipo, costa, pagano. Lucra, pero dame plata, aporta. Es un canal de YouTube. Mirenme, boludo. Voy a lucrar con los pibes acá. A mí, yo no quiero. Si me das crédito, dame crédito. Bueno, Franco, te voy a dar crédito. Dame crédito. Pero de qué? Decime algo gracioso. El cabellón 4. El cabellón 5, perdón. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? ¿Qué? No, no, me están mirando todo. ¿Qué? Chocaron a él. ¿Qué es Frank? Hola. Agustín no se ve porque es bajito. Conta, porrito. Una lástima. Hoy vamos a hacer travesura. Yo soy Martu. Yo soy Pili. Y a mí me dicen Mili. Nos agarramos un changuito. Ahí tiene uno. ¿Qué es un changuito? Decí, decílo, decílo. Nos están persiguiendo. No, es que sí nos están persiguiendo porque deben pensar que nos vamos a chutear. No sé si porque tenemos mochila que vamos a hacer. Pero sí, nos están re persiguiendo. ¿Y sabes cosa? Roy se puso una nata y erró la mochila. ¿Pero quién no van a pensar? ¿Estás consciente que nos están re persiguiendo? Bueno, ¿qué nos van a decir? Por negro, miren. Ahí siguen. No, miren. Racismo y yugo. Por negro. Delecita. Yo no tengo la mochila. Ah, gorda. No te supone, no te agarraste nada. ¿Qué me voy a ganar? No, porque si capaz tengo, no sé, desodorante o esas cosas, usted no puede sentar. No, yo también. Pero tengo todo desodorante vacío. Así no me pueden decir. ¿Están en los pies? Oh, ¿de dónde se fueron? No, no. Ah, ya. Bueno, ya se fueron la mierda. ¿Qué compraste? ¿Qué comimos? ¿Un más? Compramos un niño para el celular, por alguna razón. Y nada más. Pero bueno. Ah, sí, sí. Ay, mira que llegó mi papi.